El artículo 18 de la Ley del Sistema Público de Radiofusión El artículo 18 de la Ley del Sistema Público de Radiofusión del Estado de México indica que para ocupar dicho cargo el titular debe contar con el nivel de licenciatura y con experiencia mínima de cinco años en materia subjeto del sistema. Villamil Rodríguez reconoció no contar con un título profesional, sin embargo, justificó que para acreditar la conclusión de sus estudios presentó su historial académico universitario. Sostuvo que la Consejería Jurídica de Gobernación le indicó que cumplía con los requisitos. María Chávez, de vendedora de lencería a funcionaria en Senerconacit, dice nivel licenciatura, no grado o título de licenciatura. Punto. Hay ahí una cosa de si es nivel o título, yo les dije que los estudios de licenciatura los acabé, sostuvo. ¡Suscríbete al canal!